Radiografías en 3D Una empresa de Nueva Zelanda ha desarrollado un nuevo tipo de escáner que permite realizar radiografías en, 3D, y a color. Esta nueva tecnología podría utilizarse para obtener imágenes más detalladas y precisas que las radiografías tradicionales en blanco y negro, y contribuir, de esta manera, a un mejor diagnóstico médico. El escáner desarrollado, utiliza un detector que capta la información espectral, es decir, la información de color o energía de los rayos X que los detectores tradicionales no utilizan. Este escáner, mejorado con algoritmos de procesamiento de datos personalizados, puede detectar el cambio en las longitudes de onda a medida que los rayos X pasan a través de diferentes materiales en el cuerpo. De esta manera el escáner puede distinguir entre hueso, músculo, grasa, líquidos y el resto de materiales y tejidos del cuerpo humano. El software adicional que acompaña el escáner se basa en toda esa información para crear imágenes a todo color que permiten una visión tridimensional del interior de nuestro cuerpo. Las primeras pruebas realizadas con este escáner ya se están utilizando para estudiar el cáncer, así como la salud ósea y articulaciones en pacientes. Según sus impulsores, esta tecnología también será útil en otros campos médicos, desde odontología hasta la cirugía cerebral. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.